de lo que sucede en nuestro país con los incendios y con la ley de humedales porque se postergó el tratamiento en el plenario de comisiones. Estaba previsto para ayer jueves, pasó para la semana próxima. Recordemos que es uno de los grandes pedidos de los asambleístas reunidos tanto en lo que fue la manifestación en el puente Rosario Victoria como en otros puntos del país. Son tres los proyectos oficialistas que impulsan el debate para llegar a un dictamen de mayoría. El cuarto intermedio, el que arribaron en el plenario, al que hacíamos referencia, intenta llegar a unificar todos los textos. Habrá que esperar una semana para conocer el resultado final de una discusión que lleva por lo menos una década intentando llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Se reencontrarán el próximo jueves 29 las comisiones de recursos naturales, conservación del ambiente humano, presupuesto y hacienda, agricultura y ganadería y de esta manera tratarán, según se anticipó, el proyecto mayoritario. Con respecto a los incendios forestales, actualmente se registran incendios forestales en tres provincias. Atención, en Salta, con cinco focos activos, cinco. Uno en Entre Ríos, en la zona del Delta, que complica todos estos días a la provincia de Santa Fe y a Rosario en particular, y otro en Jujuy.